Pasamos de casa propia a casa rentada, alguno que otro que tiene suerte y puede comprar dentro del sector privado, que hereda algo, puede comprarse una casa dentro del sector privado. Para eso vamos a tener a dos especialistas que están aquí en el piso acompañándonos muy gentilmente. Estamos hablando de Mauricio Turel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y estamos hablando de Esteban Costera, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, arranquemos con la ley de alquileres. Están a pleno hoy en la Cámara de Senadores, charlando ahí con los senadores en la previa, luego de la aprobación y del sí en la Cámara de Diputados. Hay muchos inquilinos que dicen que esta ley también está floja de papeles. ¿Cuál está más floja de papeles? Es verdad, es mentira, no lo es. Vamos a partir de algo que coincidimos. Cualquiera sea la institución del país afina esto, lo dijo desde antes la propulgación que esta ley no iba a funcionar. La que está ahora. La que está vigente. Lamentablemente acertamos todo. ¿Sí? Esta consecuencia es que no hay oferta de alquiler. ¿Sí? Y evidentemente que el contexto económico lo agrava mucho más y a nosotros los profesionales nos cuesta mucho más conseguir la posibilidad de la oferta de alquiler. Sencillamente no olvidemos que el que apuesta esto es el privado. El privado lo hace para ganar dinero, no para ser una bondad. Entonces imagínate un canon locativo que perdure durante un año con la inflación que tenemos y hace imposible. Entonces toda esta situación es muy complicada, no solo para el inquilino, para el propietario y para nosotros las inmobiliarias también, porque no podemos conseguir el producto que necesita el inquilino. Ustedes con esta nueva ley de alquileres serían aumentos posibles cada cuatro meses. ¿Qué clase de aumento? ¿El que dispone el locatario o un aumento consensuado? Sí, es un aumento consensuado. A eso apunta este tipo de modificaciones que se están tratando hoy. A que puedan consensuar las partes y que no sea una indexación impuesta por el Estado. Si bien el índice que se está manejando hoy día, que es el ICL, el índice de contratos de locación, no es tan desacertado, no es uno de los puntos más malos de esta ley, pero sí son los plazos en los que se indexa. Indexar hoy día, en el plazo de un año, tener congelado un alquiler significa una pérdida enorme para el propietario. Y lo que hace, lógicamente, es al comenzar el contrato, cubrirse los futuros aumentos por inflación. Entonces, cada vez que se termina un contrato y arranca el otro, tiene que pensar en tres años hacia adelante y lo que hace es subir el alquiler. Lamentablemente, seguramente la ley en un comienzo tuvo la mejor intención, pero lamentablemente... ¿Con esta inflación? No, en eso ha sido bastante equitativa con todos. Le ha hecho mal a todos. O sea, le ha hecho mal al inquilino, le ha hecho mal al propietario, le ha hecho mal a las inmobiliarias. Para ustedes, ¿hay que regular el sector? Les pregunto porque hay gente que está en contra de la regulación, digamos. A ver, no olvidemos que la actividad comercial tiene un marco jurídico ideal, que es la Constitución y el Código Civil y Comercial. El Estado no tiene por qué intervenir en un acuerdo de parte. Simplemente debe ser veedor o contralor cuando nos salimos del marco legal. Pero a veces cuando no se regula hay abuso. Bueno, pero para eso está también. Si esta ley no tuvo esa posibilidad de lograr ese orden, inmediatamente trabajen en modificarla. Tenemos el actual Ministro de Economía que se tomó un año para entender que la ley no servía. Se comprometió a modificarla. No hizo más que generar suficacia y todos atentos a ver qué modificación podría haber. Esto que han hecho hoy día es lamentable. Evidentemente no están capacitados para afrontar esta situación y resolverla. Que no es problema de inquilinos de San Juanino, sino creo que casi 9 millones de inquilinos son. Entonces, es un problema importante del Estado. Para eso está en ello. Entonces, lo que nosotros decimos, no intervención total, sí controlar. Y en este contexto, inmediatamente deben actuar. Dejen de lado los intereses particulares o políticos que tengan y resuelvan un problema que afecta a todo un país. Nosotros somos conscientes de que hay gente que no puede asumir un alquiler. Somos conscientes de que existen contratos paralelos fuera de la ley. Pero eso es la fuerza que hace este contexto que no se animan a resolverlo. Entonces, tenemos que tratar de equilibrar eso y buscar una solución que debe ser inmediata. Cuando decimos buscar la solución, nos involucramos nosotros. Por eso hay representantes, en este caso el Colegio en Buenos Aires, participando para dar una solución. Pero que sea para todo. Ese es el problema que tenemos. Bueno, arrancamos hablando hace un tiempo de listas de esperas, algo que no se escuchaba en San Juan. Es lamentable. Ahora, además, ya no me imagino lo larga que deben ser esas listas de esperas. Porque cada vez son menos los bienes que hay disponibles en el mercado. Cuéntenme cómo está esa situación. Sí, justamente. Es algo lamentable hablar de listas de esperas. Que la gente te diga en qué lugar de la lista yo estoy y si me vas a tratar a mí primero o al otro. Es lamentable. Nos está pasando por ahí que hay abuelos, padres que están buscándole una propiedad para alquilar a su hijo o a su nieto que se tuvieron que venir a vivir con ellos de nuevo. Porque no consiguen. Porque lamentablemente es así. Eso es lo que produjo esta ley. Es una falta de vivienda. ¿Qué te puedo decir? Con este tema de la ley nueva, de las reformas de la ley, lo que se está buscando es que la gente que sacó su inmueble de la oferta del alquiler y la volcó a la venta o a los temporarios que ahora se está volcando, no es lo que pasa acá en San Juan tanto, pero que vuelva esa gente seducida por un contrato más manejable que acompañe un poco a la inflación y que no lo tenga congelado por tanto tiempo. Apunta a que estas indexaciones cada cuatro meses y contratos de dos años a que justamente pueda haber más ofertas. Si hay más ofertas, vas a terminar un poco con el peregrinar de los pobres inquilinos que están rogándote que le alquiles un inmueble. Que nos llaman por teléfono y le decimos no tengo, no tengo, no tengo, no debe pasar. O sea, todo el tiempo le decimos no tengo. Y fíjate que hay algo que duele mucho, te preguntan qué tiene disponible, o sea, que alquilan algo que está fuera de su posibilidad de pago, a lo mejor fuera de su contexto laboral o escolar de los chicos, o sea, alquilan lo que encuentran. O muy chico. ¿Qué es lo más difícil de alquilar ahora? ¿Qué es lo más difícil de encontrar? Todo. Todo. Todo, casa, departamento, todo lo que es destino a viviendas familiares, todo un tema. Ahora, fíjate vos, si nos vamos a lo que es destino comercial, no tenés problema. Desde la pandemia misma, la fecha, vos te sentás a pactar con el inquilino, con actualización semestral, chalaba, hoy no hay problema para tomar el mueble para destino comercial. No hay problema, el problema es vivienda familiar. Entonces, este contexto necesitamos urgente que se descomprima, porque no está sirviendo a nadie, va mucho más allá de esto. No olvidemos que detrás de nuestro hay desarrolladores privados que apuestan a que podamos tener un techo digno y te aseguro que acá a dos años no pueden hacer previsión de nada. Por este descontrol económico que hay, no te animás a trabajar en algo que vos digas, bueno, acá a dos años te puedo ofrecer esto, a tanto, no hay una posibilidad. Entonces, eso es lo que también nos desespera a nosotros, porque ya no se trata solamente de poder modificar la ley de alquileres, sino algo que va mucho más allá y que va a llevar mucho tiempo en equilibrarlo o darlo resuelto. Hablábamos justamente de la gente que termina volcando sus propiedades a la venta. Bueno, ahora, además de volcarse a la venta, está el otro lado, que es quien la compra. Si no hereda la gente, ¿compra una casa? ¿compra una vivienda? La clase media, ¿no? La clase que siempre va a comprar. Hemos hablado de las falencias que tiene. En esta ley también se trató de ver, en parte de la ley 27.551, que el Estado tenía que empezar a proveer alquileres de nivel social para que la gente pueda acceder. Bueno, hay una pata del Estado que no se está cumpliendo y que es la de proveer viviendas, y eso es lo que sale a proveer el mercado locativo, ¿está bien? Entonces, con respecto a tu pregunta, hoy día la clase media sin crédito es prácticamente imposible comprar. Hoy día en la región, el resto de los países de la región tienen un porcentual de PBI dedicado al crédito de un 8% y nosotros tenemos un 0,5% dedicado al crédito de vivienda. No hay crédito. Es que en realidad la gente que pueda sacar un crédito hoy es la gente que se puede comprar una casa sola. Sola, sí, se da un crédito. Mira, yo creo que desde la democracia a la fecha no hay una verdadera línea de crédito, que el tomador se transforme en un orgulloso propietario y no en un lamentable deudor. Por eso lo que él dice es correcto. A ver, defendemos al propietario inversor, sí, porque lamentablemente es el único que está garantizando el techo digno. ¿Sí? Entonces, con esto no queremos decir que no tiene que tributar, que no, 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 al contrario. Que tiene que tributar, que busquemos la forma, pero el equilibrio no necesitamos urgente. Porque estamos todos afectados, todos paralizados. Compra-venta, sí, podemos hacer previas a las elecciones, las inmobiliarias siempre vendemos por una cuestión de miedo, sacamos los ahorros y vendemos. Hoy se asentó un poco más y tenés un cierto movimiento. Pero la realidad es esta, que hay gente que no tiene dónde tomar un alquiler y como lo dice él, se va a vivir con los suegros, con los padres, y eso no es una forma digna de vivir siquiera. Por eso nos urge esta situación, nos lamenta lo que han hecho hoy día. Es vergonzoso, la verdad que hacernos perder tiempo a todos, hacernos creer de que pueda haber una solución, es lamentable. Y lo otro, dejen de inventar para ponerle impuestos. No tengan duda que el invento que quieran de cualquier impuesto que le quieran poner al alquiler, va a ir a parar al precio. Y el precio lo paga el inquilino. Entonces, por favor, denme una vuelta más, lo veamos de otra manera, que sea práctica, que la solución sea inmediata. ¿Por qué insistimos en estos dos puntos? Porque de esa manera creemos que se descomprime la oferta y como lo dice él, podemos lograr convencer a nuestros clientes que vuelvan a llevar ese inmueble, que está en alquiler temporario, que lo traigan y lo lleven al alquiler tradicional de vivienda y va solucionando el problema. Acá en San Juan hay mucha gente que se volcó al alquiler temporario. Pregunto, porque quizás San Juan no es esa plaza turística como Capital Federal, en donde hay una cantidad de visitantes grande con una rotación asegurada. Claro. Yo te hablo desde la experiencia de mi oficina. Yo tengo clientes que se están volcando al alquiler temporario. Algunos han comprado específicamente para el alquiler temporario. Pero hoy día me pasó, por ejemplo, de una clienta que me llama, es gente grande que han tenido una casa y han decidido volcarle al alquiler temporario. Me llaman y me dicen, mira, yo no puedo estar en esto. No puedo dedicarle el tiempo que se necesita, estar entrando y saliendo a cualquier horario. Me dice, ¿sabes qué? Si se llega a modificar esto, yo te llamo porque la verdad que quiero volver al alquiler normal. Porque es un lío estar detrás de todo eso. Como la plata figurada con esto, ir a entregar llave, no traer eso. Esto, y es un riesgo también, por ahí vos estás alquilando a gente por una plataforma que no conocés. Tiene sus ciertos riesgos y tiene un laburo detrás que es bastante grande. Sí, sí, se habla que tiene un porcentaje mayor, te genera mayor ganancia, sí es verdad. Pero lo que dice él, hay un riesgo, hay un costo también mucho mayor, porque ese producto lo tenés que mantener limpio, impecable las 24 horas, porque no sabes cuándo puede entrar el interesado. Es un producto que existe, es una realidad, pero también tenemos otra realidad que tenemos que tratar de resolverla, porque lamentablemente la provincia, si bien el IPB hace un trabajo importante, pero hay gente que tampoco puede acceder al IPB. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros participando y tratar de generar la alternativa. La alternativa es esto, que el propietario sigue entendiendo que la mejor inversión es el ladrillo para poder poner el alquiler. Para colmo este contexto económico, personalmente entiendo que va a ser más que un parche, porque el día de mañana si logramos que la economía se resuelva, quede ordenada, va a haber que trabajar una nueva ley de adquirir en base a esa economía. Porque si se da como nosotros planeamos, cada 4 o 6 meses la actualización, cuando no hay inflación no va a hacer falta esa actualización. Pero bueno, vamos por lo que necesitamos urgente y ver qué podemos parar. Hay un ítem importante que me gustaría remarcar ahí de lo que él está diciendo. Se nos llamó desde un interbloque del Senado para que vayan a exponer. Hoy día está Pablo Domínguez, que es el presidente de nuestra institución, y está Josefina Pantano, que es secretaria de la Federación Inmobiliaria Argentina. Y están en Buenos Aires, pues salieron corriendo, porque esto es algo que tiene que tratarse urgente. ¿Por qué? Porque al aprobarse en Senado, la gente que se le está venciendo los contratos de alquiler hoy en día, está empezando a dudar. Entonces dice, pará, quiero esperar hasta ver qué pasa. O sea, sobre que tenés pocos inmuebles a la venta, la oferta es mínima, esta imprevisión que hay desde que tuvimos la media sanción en diputado, hasta que se logre tratar realmente, y se apruebe o no, en Senadores, te deja un limbo donde la gente congela todo. Dice, yo no la voy a alquilar hasta ver qué pasa. Porque si sale esta ley, la alquilo con alquiler cuatrimestral. Pero si alquilo con la ley anterior, voy a terminar haciendo mal a mi inversión. Entonces, necesitamos eso que se trate urgente. Los mismos inquilinos lo necesitan realmente. Es muy penoso ver cómo transitan por todas las inmobiliarias buscando inmuebles y no consiguen. Muchísimas gracias.